¡Hola amiguinis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tequivocas. Hoy día vamos a hacer la visita al showroom de Smart House, que si no sabes qué es, lo había comentado en mis historias, es una empresa que lo que hace es convertir tu casa en inteligente. Yo los conocí en Casa Corp, me quedé alucinada con las cosas que tienen para automatizar nuestra casa, tienen productos locasos y bueno, si estás interesado en saber qué cosas hace en tu casa inteligente, sigue viendo el vídeo. El día de hoy no es un día cualquiera porque no voy a estar sola, el famoso personaje que pone los textos burlones en la parte de abajo de los vídeos, va a estar conmigo y es... ¡Chemo! Chemo es mi hermano, para los que no saben, y él es dueño de la mitad de las acciones de Tequivocas, que en este momento equivalen a 50 centavos de dólar. Chemo va a estar aquí conmigo en Smart House para poder grabar de una manera más cómoda, porque es la primera vez en nuestra historia que vamos a visitar unas instalaciones. Si el vídeo sale mal en Tomás, eso es culpa. Desde el timbre es la tecnología, miren, miren. Vamos a tocar. Me está llamando, por favor, espere. Hostia, te voy a esperar. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Kali de Tequivocas. Kali, espera un momento, por favor. Gracias. Llamada terminada. Aquí estamos con Juan Manuel, que nos va a explicar un poquito de Smart House. Van a vivir un poquito la experiencia de lo que es una casa inteligente. Smart House es una empresa que se fundó hace ya 10 años. Exactamente. Nacimos con la finalidad de satisfacer las necesidades de confort, bienestar y seguridad para nuestros clientes, brindando soluciones de última tecnología. Para traducirlo, el idioma de cualquier persona es convertir tu casa en inteligencia. Exacto. Pero además también podemos controlarlo desde nuestro celular, una tablet, dentro o fuera de la casa. Yo puedo estar en otro país, puedo estar en otra ciudad y la puedo controlar. Dentro de la casa también lo podemos controlar por comandos de voz. Nuestro sistema es compatible con comandos de voz de Alexa, de Amazon o Google Home de Google. Ah, Google Home también. También. Con cualquiera de los dos. Entonces, si tú tienes una Alexa o un Google Home en tu casa y no tienes idea cómo hacer para que haga más cosas, pues ellos son los indicados. Bueno, y ahora Juan Manuel les va a enseñar qué productos tienen Smart House para nosotros y nos quedemos como, como fue de primera vez cuando yo los vi. Sí, van a ver. Sí, bienvenidas. Alexa. Master Home. Bienvenidos. Me encanta. Esta pequeñita que ven aquí se llama Alexa, que sí es un asistente, no sé si llamarlo asistente virtual, creo que la mayoría lo llama así. Y es la que nos permite controlar la casa mediante comandos de voz. Entiendo que Smart House y Alexa son amigos. Como siempre. Contra amigos, ¿no? Totalmente compatibles. Que es Alexa, es un asistente virtual que está basado justamente en inteligencia artificial, la cual es compatible con nuestra central domótica para interactuar con la casa, ¿no? Ya. Mediante comandos de voz podemos activar escenas. Y por activar escenas te refieres a que de repente yo pongo en Alexa que escena despertar es que se prendan las luces, que se suban las cortinas, que comience la música. Y salida. Esto que ven aquí parece un espejo, pero no es. Lo que es, es un Smart Mirror. ¿Y qué es un Smart Mirror? Nada más y nada menos que un televisor. Pero está como camuflado en el espejo, lo que hace es que la gente que normalmente tiene el televisor en la sala o en algún lugar en el que leerlo muestran como un armatoce, pues pueda tener la opción de tener este espejo hermoso, que se vea mucho más decorativo, mucho más chévere en tu casa. Y al mismo tiempo la tele. Entonces, si quieren ver cómo es, lo único que tienen que hacer es Alexa Watch TV. Bueno, como nos había dicho Juan Manuel, hay distintas maneras de controlar tu casa con smartphones. Por un lado tenemos a Alexa, que ya la conocen, que es por comando de voz, ¿cierto? Por otro lado tenemos a esta tablet de acá, que tiene todos los espacios de la casa, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Todos los sistemas de la casa, ya sean cortinas, rollers, luces, aries acondicionados, televisores, audio y video, absolutamente todo está acá y dividido por ambiente. Esa es una tercera opción de control, que es más tradicional, entre comillas, que son interruptores. Correcto. Adicional, eso, los interruptores ya vienen personalizados con el nombre o escena que van a activar o desactivar. Ah, también puede tener escenas acá. Exacto. ¿Qué es esto? Es una interfaz de diseño que también te permite controlar la casa. ¿Con esto o con la casa? Correcto. Yo sé que yo me adoro. Estamos girando. Este amigo va a apagar toda la casa. Miren. 3, 2, 1. Lo más chévere de tener tantas opciones de control de la casa, es que cada una va a ir con el tipo de persona que hay en la casa. De repente hay una persona súper tecnológica que le gusta más controlar su casa por voz o de repente por el celular. Pero por otro lado, de repente tu mamá sin vivir con tu mamá y tu mamá es menos tecnológica y definitivamente no quiere agarrar el teléfono y estar hablando con Alexa, pues tranquilamente puede utilizar el sistema de control con placas, que las escenas ya están en cada botón y es simplemente como prender y apagar la luz así de sencillo. Hay opción para todo. Otro producto que me dejó alucinada cuando lo vi es esto, el Smart Film. ¿Y qué es el Smart Film? Es una lámina que lo que hace es opacar el vidrio. Puede servir un montón, como por ejemplo un baño, que se vea como súper decorado, súper chévere. Y simplemente como decir, lo apagas o lo opacas o como quieras llamarlo, la cosa es que te bloquea la vista y no permite que se vea absolutamente nada. Eso sirve no solamente para baños, sino también para oficinas, como por ejemplo una sala vacía, pero cuando estás con gente, pues no quieres que se vea la reunión. Smart Film. Smart Film. Esto que ven aquí es una pantalla inteligente, o sea, esa época en la que tú escribías como un loco calato para que el profesor no borre la pizarra y no te quede sin apuntes, se acabó porque el profesor o quien sea o la persona que está llevando la reunión puede estar escribiendo aquí y en tiempo real va a pasar a tu celular. Smart Film. Smart Film. A los que no les gusta ir al cine porque no les gusta escuchar el sonido de la cancha de otras personas en su oreja o qué sé yo, prefieren estar en la comodidad de su casa, esta es la subición. Smart Film. 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 Es un televisor que se esconde y que sirve mucho para ponerlo en lugares que, pues de repente no quieres tener todo el tiempo el aparato puesto. Lo único que tienes que hacer es tener un mueble, esconderlo y miren cómo funciona. ¡Tarán! ¡Brabás! Ahora les vamos a mostrar la pantalla interactiva que es definitivamente de mis favoritos. Imaginemos que es una tablet de 65 pulgadas, entonces en la cual nosotros podemos elegir el color, tipo de pincel y podemos escribir lo que nosotros queramos. Adicional a eso, tiene puertos HDMI en el cual yo lo puedo conectar a una computadora y esta pues va a ser una extensión de mi PC o le puedo conectar un decodificador de cable y se convierte en un televisor. Yo puedo proyectar mi presentación, mi video, whatever, aquí. Lo traes en un USB, lo colocas de frente acá y te expones. O de repente si quieres navegar en internet, tiene un... Esta pantalla interactiva es ideal para las oficinas, universidades o incluso gente que trabaja en casa y que le gusta tener reuniones, proyectar sus cosas, sus películas, sus videos, en fin. Pues tienes una tele, una pantalla y todo en una. Bueno, mi Winnie, si esa fue nuestra visita a Smart House, espero que les haya gustado. Cualquier duda, pregunta, comentario, lo que sea, nos pueden escribir en los comentarios. Recuerden que Smart House es una empresa súper chévere, súper moderna y en realidad si tú estás pensando en automatizar tu casa, es un más que los debes llamar. Porque definitivamente te van a solucionar la vida completa. Y si, por ejemplo, estás por mudarte o renovar tu casa, creo que es la oportunidad perfecta para que de entrada no solamente te preocupes por la decoración, sino también por la automatización de hogar. Y así te haces la vida fácil porque lo que vas a hacer es básicamente poder controlar absolutamente todo desde tu celular, desde tu interruptor o desde Alexa. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, denle like si les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campana y conmigo es hasta el próximo miércoles de video. Bueno, vámonos. Alexa, Master of. Buenas noches. La amo.